¿Angustiada de qué harás para cenar en Navidad? ¡Tranquila! Cocina Fácil será tu aliada para ser la reina de la cocina y sorprenderás con una cena para chuparse los dedos. Pavo, bacalao, bebidas, postres y muchas recetas más por sólo $89 pesos. Con Cocina Fácil, especial de Navidad, tu sazón navideño está garantizado. No te quedes sin tu ejemplar. ¿Angustiada de qué harás para cenar en Navidad? ¡Tranquila! Cocina Fácil será tu aliada para ser la reina de la cocina y sorprenderás con una cena para chuparse los dedos. Pavo, bacalao, bebidas, postres y muchas recetas más por sólo $89 pesos. Con Cocina Fácil, especial de Navidad, tu sazón navideño está garantizado. No te quedes sin tu ejemplar.